Tu constante en la manera que perdonas Firme como luna sobre el mar Persistes en creer en lo que puedo ser Aún en cambio sigues junto a mí Hasta el fin Aquí seguiré hasta el fin Devoto seré hasta el fin A ti cantaré hasta el fin Tu constante en la manera en que me asombras Eres luz en la oscuridad Persistes en buscarme si perdido estoy Y mi pasado no te alejó Hasta el fin Aquí seguiré hasta el fin Devoto seré hasta el fin A ti cantaré hasta el fin Hasta el fin Hasta el fin Cuando corro a ti Sin aliento en mí Oirás mi voz Imperfecta ante ti Volvo yo seré Y sin fuerza en mí Oirás mi voz Te daré mi amor Te daré mi amor Cuando corro a ti Sin aliento en mí Oirás mi voz Oirás mi voz Imperfecta ante ti Volvo yo seré Volvo yo seré Sin aliento en mí Sin aliento en mí Oirás mi voz Oirás mi voz Te daré mi amor Te daré mi amor Hasta el fin Aquí seguiré Hasta el fin Y acá seguiré Te daré mi amor Necesito yo seré Hasta el fin En mí puedes montar Hasta el fin Quiero a ti hasta el fin A ti cantaré hasta el fin